Soy el pregonero que pregona amores, soy el pregonero de los corazones. Llevo toda clase los nuevos amores, con una sonrisa los doy en canciones. Soy el pregonero que pregona amor, no quiero el dinero, me bastan los ecos que... Hasta mi pregón, pregón de amores que lleva al viento, como un revuelo de sentimiento. Pregón de amores que van buscando nuevos amores, soy el pregonero que pregona amores. Soy el pregonero de los corazones, llevo toda clase los nuevos amores, con una sonrisa los doy en canciones. Soy el pregonero que pregona amor, no quiero el dinero, me bastan los ecos que... Hasta mi pregón. Soy el pregonero que pregona amores, soy el pregonero de los corazones. Llevo toda clase los nuevos amores, con una sonrisa los doy en canciones. Soy el pregonero que pregona amor, no quiero el dinero, me bastan los ecos que... Hasta mi pregón, pregón de amores, es mi pregón.